¡Suscríbete al canal! ¡Escoja el que más te gusta! ¡Oh! Este se ve muy bien Oye, ¿a dónde vas que me invitas? Voy al cine con mi novio en la tarde ¡Ajá! Pues que se diviertan Me encantan esos espejos Se ve uno igualita Pero con el lado izquierdo del lado derecho ¡Claro! Como en la simetría axial Siempre en un espejo Las imágenes cambian de orientación Recuerda que a través de la simetría axial Podemos reproducir un dibujo Cambiando su orientación Por lo tanto En una reproducción lograda Mediante una simetría axial El lado izquierdo se convierte En el lado derecho Y el lado derecho Se convierte en el lado izquierdo Es increíble que un espejo Sea como una simetría axial La geometría está en los lugares más inesperados Así es La simetría axial Está incluso en tu cuerpo ¿Cómo puede ser posible Que haya simetría axial en mi cuerpo? Cuenta una leyenda Que el monarca de la ciudad de Samarcán En Asia Central Mandó construir un hermoso mausoleo Así es Alaimán El mausoleo que guardará mi resto Debe ser magnífico Muy hermoso Una joya verdadera del mundo Muchísima Así será majestad Como real arquitecto de la corte He preparado un proyecto Que espero Será satisfactorio A su alteza Dime Alaimán ¿No te parece Que este mausoleo Es bastante pequeño Para la magnificencia De mi persona? No a su excelencia Este es solamente El proyecto del gran portón Que servirá de acceso A los jardines maravillosos Del mausoleo Dedicado a su memoria Pues aún así Me parece Que este proyecto Es un poco Un poco ¿Cómo te diré? Un poco simple Tal vez se vea Un poco pobre En el dibujo Pero ya construido Estará recubierto De mosaicos En diferentes colos azul Con detalles en oro Además El tamaño es Grandioso ¡Muy feliz! ¿No saldrá un poco raro? ¡Muchelito! Los precios Podrá cubrirlos Perfectamente Con una pequeña parte En su enorme tesoro real ¡Muchelito! ¡Muchelito! De hecho No está tan mal Más bien Está bonito Y proyectos Pero ¿Sólo es el portón? ¡Muchelito! El portón Es el arco De abajo El resto Es el muro Que lo sostendrá Está bien Creo que voy a aceptar Ese proyecto De portón Pero ¿Cómo se quedó Igualito El lado derecho De la visiente? Fue muy fácil Su majestad Primero diseñé El lado izquierdo Del portón Y después Con simetría axial Obtuve El dibujo Del lado derecho ¿Simetría axial? ¿Y cómo es eso? La simetría axial Es una útil herramienta Que nos permite Obtener La copia De un dibujo Pero con un cambio De orientación La simetría axial Es muy común En el mundo Que nos rodeamos Por lo tanto Resulta muy sencillo Encontrar ejemplos De ella En nuestro alrededor Las bases De la simetría axial Las encontramos En la naturaleza misma Como en esta hoja Mediante un eje De simetría Podemos dividir Esta hoja En dos mitades Iguales Pero con Diferente orientación Si señalamos Un punto En el lado izquierdo De la hoja Podemos encontrar Otro en el derecho A la misma distancia Del eje de simetría Que el anterior A esos puntos Se les llama Homóloga La simetría axial Se puede apreciar En los seres vivos Principalmente Entre los animales Viendo de frente A la mayoría De los animales Nos podemos dar cuenta De que Anatómicamente El lado izquierdo De un animal Es igual Al lado derecho Pero con orientación Contrario La simetría axial Ha sido tomada Por el hombre Desde la antigüedad El hombre Utiliza la simetría axial Para la elaboración De una gran cantidad De cosas Como este kiosco En donde se aplicó Este tipo de simetría En la arquitectura La aplicación De la simetría axial Es muy común Como estos campanarios Que se diseñaron Aplicando la simetría axial No importa Que el objeto Se encuentre Alejado Del eje de simetría Podemos obtener Con facilidad Su reproducción El uso De la simetría axial Ha sido Una importante herramienta Del diseño De todo tipo De objetos De uso común Por eso Es importante Conocer sus características En muchas ocasiones Cuando realizamos Un diseño O bosquejo Nos vemos En la necesidad De reproducir Ante un dibujo Exactamente igual Al original Pero con una orientación Contraria Para obtener Este tipo de reproducciones Contamos con La técnica adecuada Que es la simetría axial Para la reproducción Simétrica De un dibujo Necesitamos contar Con un eje de simetría Que es un segmento De línea recta En posición vertical Además Se necesita conocer Todos los puntos Del original Indicando los que Corresponden A los vértices Ahora debemos Trazar segmentos De recta Perpendiculares Al eje de simetría A partir de los vértices La longitud De los segmentos Corresponderá A la distancia Que existe Entre los vértices Y el eje de simetría Prolongando Los segmentos Al otro lado Del eje A la misma distancia Encontraremos Los puntos homólogos A los originales Y al unir Los puntos homólogos Formaremos La figura simétrica A la original En una simetría axial Existen ciertas características Que siempre se cumplen La distancia Que existe Entre un punto Y el eje de simetría Siempre es la misma Que existe Entre su homólogo Y el mismo eje Los segmentos Que unen Los puntos homólogos Son perpendiculares Al eje de simetría Y paralelos Entre sí Los lados Que delimitan La figura original Son congruentes Es decir Minden lo mismo Que los lados homólogos De la figura simétrica Asimismo Los ángulos De la figura simétrica Son congruentes Con sus homólogos En la figura original El orden De los puntos De la figura simétrica Es supuesto Al orden De la original La simetría axial Nos ayuda A reproducir Figuras Con orientación Contraria De una manera Fácil Y rápida Gracias a sus características Particulares Y dime ¿Cómo es eso La distancia De la simétrica De la simétrica De un dibujo Pero con una orientación Opuesta? ¿Qué es eso? 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 El espejo en el espejo Muchas gracias Muchas gracias por tenerme Tanta paciencia Don Pepe Es que cuando Ves tantos residuos Tan bonitos No sabía por cuál decidirla No te preocupes Dale Me gusta mucho Que vengas a platicar Conmigo Cuando queremos realizar Algún dibujo o bosquejo La geometría nos aporta Elementos que facilitan Nuestra labor Como es el caso De la simetría artificial Gracias a ella Podemos trazar Imágenes simétricas A otras ya trazadas Pero que cuentan Con una orientación Contraria De una manera Sencilla y rápida La simetría axial Permite obtener reproducciones De un dibujo Sin que se alteren Sus medidas Ofreciéndonos Mayor exactitud En el trato Son estas características Las que hacen Muy importante El conocimiento De la simetría axial En la reproducción De figuras Gracias a la utilización De la simetría axial Contamos con una gran cantidad De objetos Que nos ayudan A solucionar Los problemas De nuestra vida cotidiana De la consumidores De la nutritiva De la función De laabilitation De la���vinização Desde la persistente De la reforma Gracias por ver el video.